Hola amigos y esta semana vamos a hacer un rico cereal de canela, libre de gluten, low carb y muy fácil de hacer, muy delicioso. Si te gusta el cereal, esta receta te va a encantar. Los ingredientes que vamos a necesitar serían harina de coco o de almendra, canela en polvo, mantequilla a temperatura ambiente y tu endulzante natural favorito. Lo primero que vamos a hacer es mezclar todos nuestros ingredientes secos, empezando por la harina. Le vamos a poner nuestra canela, el endulzante natural, yo tengo fruta del monje y lo vamos a mezclar un poquito, tratando de que todo se integre bien. Ya luego vamos a poner nuestra mantequilla, si tienen un procesador de alimentos lo pueden poner y se le haría mucho más fácil. Si no, lo vamos a hacer como yo, con nuestras manos limpias y vamos a amasar unos minutos, hasta que tengamos una masa compacta, homogénea y que se quede pues así pegada, así como les estoy mostrando. Y pues así sabríamos que está lista. Lo que vamos a hacer es ponerla sobre una bandeja, la que vamos a usar para hornear, la vamos a poner entre papel encerado y lo vamos a extender con un rodillo que quede bien finita para que quede mucho más crujiente. Ya luego lo que vamos a hacer es cortarla con un cuchillo, con un cortador de pizza. No tiene que quedar perfecta, recuerden que es un cereal rústico, pero si a ustedes les gustan las cosas perfectas, pues háganlo así. Lo vamos a llevar al horno precalentado en 300 Fahrenheit de 20 a 25 minutos y después del minuto 20 lo vamos a revisar. Pasado el tiempo, vamos a esperar que nuestro cereal esté totalmente frío para que se ponga crujiente, para que la mantequilla endurezca. Lo vamos a cortar con mucho cuidadito. Tengo aquí una mezcla, un poquito de eritritol y un poquito de canela. Lo vamos a espolvorear por encima para que le dé un poquito más de sabor y ya estaría listo. Lo que estoy haciendo ahora es acompañándolo con un poquito de leche de almendra. Como les dije, está crujiente, el sabor de la canela muy delicioso, un sabor muy delicado. Y le voy a poner un poquito de coco rallado sin azúcar. Eso le da aún más sabor, me gusta la textura que tiene. Además, me gusta que es muy fácil de guardar. Y bueno, si tienen alguna duda, déjenmela aquí en los comentarios. Recuerda suscribirte, dejarme un like. Y espero que esta receta te haya gustado mucho. Te veo en un próximo video. Bye.